El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará en junio una visita de Estado a Reino Unido, en la que tendrá un encuentro con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, según ha informado la cadena de televisión británica Sky News. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha anunciado el viaje del mandatario, pero se espera que lo haga este martes. La visita del presidente estadounidense se llevará a cabo casi un año después de su última visita oficial a Reino Unido, cuando Trump junto a su esposa Melania se reunieron con la reina y también con la primera ministra, Theresa May. Este viaje provocó numerosas manifestaciones en contra del mandatario por todo el país, por lo que podría ocurrir lo mismo el próximo junio. Por el momento se desconoce cuál será la situación que tendrá Reino Unido por esa fecha, ya que se encuentra en medio de las negociaciones del Brexit, para las que el Parlamento Europeo ha concedido una prórroga hasta el 31 de octubre para buscar un acuerdo. Además de Reino Unido, el Trump también viajará el 6 de junio a Francia, para conmemorar el septuajísimo quinto aniversario del desembarco de Normandía.